Y vámonos con la mamá de los pollitos jóvenes Dedicado para los grandes amigos de Radio La Cubita Así se anuncia, chamacos Directamente de Almoloya del Río Y nos dice así, vamos a bailar Un homenaje a la Sonora Matancera Onde va a musicar la bandera de Remol Rojo Villa Número, número, aquí está El número dieciocho, La Matancera De México para el mundo, Los Matanceros Hoy esto es el sabor para todos los bailadores matanceros De la Cuba chiquita Almoloya del Río Radio La Cubita 95.1 Ahí con la Chon chon chongo Okay Dice Joaquina metrajo Un baño Yo soy el rey del Guaguanco Joaquina me trajo Sonido lag Un baño Chon 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 gano De allá de hoy Esto si es música, sonido de la Y dice así Yo soy el negro rumbero Soy el rey del guaguán Con, con, con Aquí en la rumba gozó Con, con, con Aquí en la rumba Y dice, ahí Tiene más que el ritmo Con, con, con Aquí en la rumba gozó Cuando Ahí están los chicos locos El amigo José Luis Haró un tambor ¿Cómo se llama? Con, con, con Aquí en la rumba gozó Amalia tiene la llama Ahí viene el piano Ahí viene el piano Y es italiano Con, con, con Aquí en la rumba gozó Dice Curruque mi negra Porque yo soy como Para los amigos de nuestra palia Con, con, con Nos vemos hasta el fin de en siembro Agosto La conga ¿Cómo goza mi negra? Sonido en la El negro rumbero Chamb, 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 chamb Con, con, con Aquí en la rumba Ah, viene el piano Ay, pero mira Hey,ראco Me gusta el piano No bailo mi rumbling , ahí Con, con, con Aquí en la rumba Eso piano Vaya, vaya, vaya sabor batancera, miren más este piano, ritmo y sabor, que es estos son los tesoros de la música, con la sonora batancera, miren más este piano, este piano es italiano, es italiano, que canta, con la sonora batancera, que siga el piano, ya llegó, Antonio, sonido macondo, rígola, vaya, Johnny Rodríguez, ponle sabor, ahí está Paquito Pacorro, rey de la tijera de oro, súbele papá, súbele, Ahí, para todos los pesteos, a termita, se le goza, una cuba chiquita, ¿cómo se llama? Estamos grabando el primer compacto El primer compacto de la noche de sonido, la Por el trato, se puede tocar un tambor Con todos los saludos Amalia tiene la llave Amalia tiene el rumbo Cielo Con, 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 aquí en la rumba Aquí está el sabor No me curruque mi negra, porque yo soy como Agarro 74 Con, 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 aquí en la rumba Ese piano Ay, vaya, vaya, vaya sabor batancera Palmachín y el padrino Desde la colonia obrera Con un changazo Chachanga Chachanga De Petitla ya llegaron Reféndes Plus Ese maracas con la Chachanga Chachanga Oye, que, ahí está Ando Con el Caballero del Sol Proyecto llamado Pai Polesabor No, que no eres puto, hijo de la chingarana Si, soy puto, y que, y que, y que Mira ese piano Y dice con el ritmo y el sabor de la Chachanga Chachanga Atancero Llegó la perra banda bendita, Pachucarabella Camus Pachito raza, ¿no, Camus? ¡Con, con, con! Boris, es canrumba Guasica y Buñas Yo voy por Mezcler Siento tocar un tambor Con, 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 aquí en la rumba ¡Ese piano! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya sabor batancero! ¡Vaya! La mamá de los pollitos, un homenaje Con la sonora batancera Sonido con glases Así se hace, ya llegó Cha-cha-cha-cha-changa ¡Congo! ¡Para Cuba chiquita! Radio La Cubita ¡Oye, que tú estás gozando! ¡Felicidad por su aniversario! ¡Vaya, Yuri Rodríguez! ¿Cómo les gusta la Cuba chiquita al bolollo del río Pura? ¡Con la sonora batancera! ¡Ese piano! ¡Para la gente de campamento 2 de octubre! ¡Iztacalco! ¡Giosco! ¡Mat! ¡Feto Carlos! ¡Gloria! Un millón por ciento positivo Sonido la Chacha 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 changa Mira nomás con que ritmo empezamos Ahí Con 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 Aquí en exterior rumbo 97 Raúl Perea Urru que es mi negra Porque yo soy Con 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 Aquí en la rumba gozo Garneri y Ani Con con Desde Docsen y Hidalgo Dime Con, 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 aquí en la rumba gozó Cuando yo voy por... Ya viene el primero de julio Pocar un tambor Con rodetes cocos Aquí en la rumba gozó Ahí tiene la llave, Amalia tiene el rum... La mejor capita y siete, siete Con, con, presenta Aquí en la rumba gozó No, burruque mi negra Porque yo soy como soy Con, una presentación solidera Con todos los mejores sonidos de México No, goza mi negra pues Las bandas de rock and roll Con, 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 no vemos el ocho de diciembre Sonido la, ay pero mira La, chan, 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 chan Con, 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 y si van ahí Aquí en la organización caballeros Un chagazo Vaya, vaya, vaya Vaya sabor matarse Changa, changa Vaya Para su que, puente disto pa' la paloma Lo más desagosa Goza con, la goza con Chacha, changa Chacha, chacha, chacha 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 Ya llegó la, amigo de Acapulco ¿Cuándo saliste? Ahí con la Ya llegó la Acapulco Oye que tú estás gozando Dejó descansando la tuz y pop Allá en el volcán de Té Bolesa Del Pobuca Té Ahí Yo me de chagazo Bienvenido pa' mi cejado porredoso Matagatos Charly El güero de las nalgas prietas A chingapos que tienen las nalgas prietas Visita los partidos pasques Vamos a cocodrila Santa Cruz Aquí en Iguac Aquí en Iguac DJ Gatolín Las cámaras Fuma TV Cola Chacha, 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 chacha Changa Está agonizando Con, con, con Aquí en la Salud a sonido a Aries Familia Ramírez Con Changa, changa Con, con, con Aquí en la rumba Dámela bienvenida Viene la llama A mi amigo sonido Moricali Próximamente Con, con En acción Claro que sí Vaya, vaya Vaya sabor Matancero Está agonizando Está agonizando Se fue con la changa Mira más Todo listo ya Altyazía